vamos a empezar nuestra clase hoy tenemos un contenido bastante largo y un poquito lleno de conceptos teóricos nuevos que tenemos que aprender vamos a hablar sobre asma así como vimos todas las patologías hasta ahora usamos una guía para estudiar el asma también tiene su propia guía todos los años esta guía sufre cambios sufre actualizaciones pero son pocas en estos últimos años fue lo que más cambio hubo con respecto a unos 50 años hay nuevas evidencias en cuanto al tratamiento por eso en base con base de tratamiento tenemos una actualización bastante importante que vamos a ver a medida que vamos desarrollando la clase por definición el asma es la enfermedad crónica no transmisible más prevalente en la población y es la principal causa de ausentismo escolar en niños y adolescentes principalmente la principal causa por la que un niño no asista a clase o pierde su clase una o dos veces al mes o por la que una persona adulta joven pierda días de trabajo días laborales debido a la limitación que puede llegar a producirle su asma es una enfermedad heterogénea que se caracteriza por una inflamación crónica de la vía aérea y está definida por una característica de síntomas respiratorios que son típicos del paciente asmático como sibilancias, dificultad para respirar sensación de opresión torácica y tos que pueden variar en el tiempo y en intensidad junto con una limitación variable del flujo aéreo ¿qué significa? estos síntomas pueden estar presentes en formas intermitentes pueden estar presentes en formas continuadas incluso puede tener un cierto grado de severidad puede ser leve, pueden ser síntomas moderados de acuerdo a la frecuencia con que se presenta y la intensidad y esto, esta limitación variable del flujo aéreo es lo más importante en estos pacientes para diagnosticar asma porque hay muchas patologías respiratorias que pueden producir dificultad respiratoria que pueden producir sibilancias a la apuntación que pueden producir síntomas como la tos crónica entonces, esta limitación variable del flujo aéreo es lo que nos define a los pacientes asmáticos y nos diferencia de la EPOC que en el EPOC sabemos que la limitación al flujo aéreo es una limitación fija el asma es una enfermedad común que afecta a todos los niveles de la sociedad desde atletas olímpicos y líderes y personajes famosos hasta personas comunes y corrientes que llevan una vida exitosa con su asma con un tratamiento adecuado entonces, el asma de por sí es una enfermedad crónica pero tratable y que en un periodo de intercrisis y en un periodo sin síntomas en un paciente con una buena medicación que está con su asma bien controlada puede llevar una vida normal como cualquier otra persona y sin tener limitación física o ningún otro tipo de limitación Entonces el asma es de diagnóstico clínico se asocia con los antecedentes patológicos del paciente y tiene sus características sintomatológicas bien específicas que son las sibilancias la dificultad respiratoria sensación de opresión torácica y o tos y la limitación variable del flujo aéreo Estos síntomas no siempre van a aparecer todos juntos van a aparecer en forma aislada una tos nocturna con quilla de pecho con la sibilancia y es que por una filometría nosotros vemos que hay una limitación variable del flujo aéreo tanto los síntomas y esta limitación al flujo aéreo como les decía varían en el tiempo y en intensidad puede haber momentos en que sean leves puede ser puede haber momentos en que estos síntomas sean muy intensos incluso en un paciente asintomático en un paciente con eh que estaba en un paciente asmático que estaba sin síntomas se expuso a un factor o algo que pudo haberle desencadenado una crisis de broncospasmo y presentar una una clínica muy intensa sintomatología muy intensa y con limitación con mucha limitación al flujo aéreo entonces eh esta variación en el tiempo e intensidad es la característica principal de los pacientes asmáticos entonces el principal eh la la fisiopatología del asma ocurre principalmente porque hay una eh hiperrespuesta bronquial con hipersecreción de moco y una eh una contracción de la musculatura lisa bronquial que disminuye el calibre de la luz del bronquio acá tenemos un bronquio normal y acá tenemos el bronquio que está eh con su luz disminuida por la contracción de la musculatura y la hiperreactividad la hipersecreción de moco que disminuye la la luz con una disminución de un 15% de la luz bronquial en la seguridad tenemos sintomatología como deshidilancia tos opresión torácica y es el con mayor eh disminución de esta de esta luz bronquial mayor van a ser los síntomas peor van a ser los síntomas del paciente y esta hiperreactividad bronquial puede estar eh desencadenada por eh virus eh algunos alergenos como en en primavera cuando aparecen los pacientes asmáticos que se se observan en primavera es por el polen eh y algunos contaminantes esto desencadena una inflamación crónica eosinofílica activa las células eosinófilas y estas a su vez eh activan otros mediadores de la inflamación eh liposita de helper helper 2 y que van a secretar sustancias y toquinas que son los responsables de la hiperreactividad bronquial que a su vez va a producir síntomas como todos disnia dificultad respiratoria eh obstinación de opresión torácica como ya hablamos otra vía de la hiperrespuesta bronquial es debido a alergenos eh asma que es desencadenada por el ejercicio asma que es desencadenada por la inhalación del aire muy frío y el asma que está desencadenada por partículas contaminantes esto también genera una hiperrespuesta bronquial que da estos síntomas entonces hay dos vías la vía inflamatoria y la vía de la hiperreactividad bronquial la vía inflamatoria desencadenada hiperreactividad bronquial y eh lo sí eh que se manifiestan con los síntomas característicos y la hiperrespuesta bronquial desencadenada por por eh sustancias como el aire contaminado todo el frío alergia y el ejercicio entonces estas células inflamatorias principalmente los mastocitos los eosinófilos porque se trata de una una bronquitis eosinofílica crónica que eh va eh producir sustancias mediadoras citoquinas histamina locotrienos endotelinas que van a producir estos efectos a nivel del epitelio bronquial broncospasmo exudación de plasma hipersecreción de moco y a la larga esto puede producir cambios estructurales a nivel de ese bronquio produciendo lo que nosotros conocemos como remodelamiento que es la eh principal causa de la obstrucción fija en los pacientes asmáticos que no que nunca hicieron tratamiento el remodelamiento bronquial entonces eh los los gatillos los gatillos los principales agentes que desencadenan las crisis tanto en pacientes asintomáticos o pacientes asmáticos que son sintomáticos leves todos corren el mismo riesgo de desarrollar una una eh exacerbación grave de asma si no están tratados de forma correcta la contaminación los virus eh todos los virus respiratorios producen eh esas evasiones de asma algunos pacientes que son alérgicos a ciertas mascotas niños principalmente que van a venir a la consulta con su tos crónicos su chivido que son alérgicos a sus a sus mascotas siempre cuando hay una fuente la recomendación es aislarlo 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 de su mascota en este caso asma que se desencadena por algunos medicamentos como por ejemplo los eh este lo del grupo de fármacos del de la atenolol los beta bloqueadores no carioselectivos el atenolol por ejemplo el paciente eh que tiene una hipersensibilidad al ácido acetil salicílico puede desarrollar hiperresposta bronquial por aspirina y producir crisis de asma el asma que se encadena por el ejercicio intenso el tabaquismo en paciente asmático que empieza a fumar puede empeorar sus crisis o el paciente asmático que está expuesto al humo del tabaco también y el polen en GINA clasifica la el asma en cinco fenotipos principales los fenotipos son las características demográficas de un de cierto grupo de pacientes y le clasifican en asma alérgica en asma no alérgica asma de inicio tardío asma con limitación fija al flujo aéreo y asma con obesidad la importancia de esta clasificación fenotípica es se basa en el tratamiento que va a recibir cada grupo de pacientes porque no es lo mismo tratar un paciente asmático de causa alérgica que un paciente asmático con obesidad que no responden de la misma forma al tratamiento entonces un concepto relativamente nuevo que van a ir viendo y escuchando seguramente cada vez más es el manejo personalizado de la patología de acuerdo a cada paciente hay una guía así como el Gina pero no le vamos a dar salbutamol a todo el mundo ni a todo el mundo hay que también evaluar el factor de riesgo evaluar las comorbilidades del paciente y brindarle un tratamiento personalizado de acuerdo a su fenotipo y de acuerdo a sus comorbilidades y posibles factores de riesgo entonces el asma alérgica es el que es más fácilmente reconocido porque es el asma que va a iniciar generalmente en la infancia y está asociado a una historia familiar de enfermedades alérgicas como eczema rinitis alérgica alergia a ciertos alimentos o drogas entonces el asma alérgica ya aparece a temprana edad y vamos a tener historia familiar incluso de asma la mamá asmática o la abuela asmática entonces hay un antecedente de asma dentro de la familia y el paciente tiene un cierto grado de factor de riesgo como la rinitis alérgica que es lo más común y en pacientes con eczema o dermatitis atóxica este grupo de pacientes son los que responden súper bien al tratamiento con los corticosteroides inhalados debido a que el asma alérgica es producido por una inflamación crónica eosinofílica entonces el corticoide inhalado actúa directamente como antiinflamatorio a nivel del epitelio bronquial y estos pacientes mejoran espectacularmente con el tratamiento el asma no alérgico es cuando tenemos pacientes adultos que tienen asma que no está relacionada a ninguna alergia no tienen antecedentes familiares ellos no tienen ninguna comorbilidad como la dermatitis atópica no tienen rinitis estos son los adultos que tienen asma desarrollada bronco espasmo que se genera con la exposición al frío o bronco espasmo debido a un ejercicio físico muy intenso en algunos atletas de alto de alto rendimiento entonces es asma no alérgica y estos obviamente no responden o sea responden menos a los corticosteroides inhalados el asma de inicio tardío vemos algunos adultos casi siempre la mayoría de mujeres que presentan tienen un episodio de una exacerbación de asma o síndrome bronquial obstructiva por primera vez en la vida adulta generalmente después de los 20 años y estos pacientes también no son alérgicos y requieren dosis más altas de corticosteroides inhalados y son refractarios al tratamiento con corticosteroides bueno o sea las más de inicio tardío entonces es más frecuente en mujeres que no tienen antecedente de síndrome bronquial obstructivo en la infancia nunca tuvieron pero en la vida adulta desencadenan por A o B alergien o exposición a sustancia desencadenan una crisis de broncospasmo y se le diagnostica asma en estas pacientes el asma con la limitación fija al flujo aéreo es lo que ya hablamos que es el asma de larga evolución que no tiene un buen tratamiento y desarrollan esa limitación fija que quiere decir eso que en la espirometría vamos a ver un patrón obstructivo que no es reversible el asma de por sí tiene como criterio diagnóstico una reversibilidad del patrón de la tasa del FED1 y la capacidad vital forzada con la espirometría después de una prueba bronco dilatadora y en estos pacientes la limitación es fijas no hay reversibilidad y que se piensa que es debido al remodelamiento de las vías aéreas debido al proceso inflamatorio crónico en pacientes que no reciben tratamiento y finalmente el asma con obesidad que es el asma más difícil de tratar porque hay muchos factores que incluyen no solamente el bronco espasmo sino todo el peso del paciente sobre el tórax que disminuye la expansibilidad de la caja torácica entonces el tratamiento es los bronco dilatadores los corticoides inhalados pero estos pacientes también responden menos a los corticoesteroides inhalados y orientación orientación para que el paciente pueda bajar de peso haga un plan de nutrición con para es un como un factor de riesgo modificable la obesidad entonces hay que hacer un tratamiento multidisciplinario para poder mejorar los síntomas aunque ahí vamos a ver pacientes con asma asmáticos y obesos que con el simple hecho de haber bajado de peso ya mejoran un 50% la sintomatología de su asma para diagnosticar el asma entonces tenemos un un flujograma así como otras patologías para orientarnos un poquito pacientes con síntomas respiratorios si estos síntomas respiratorios son los síntomas típicos del asma si son los síntomas típicos del asma historia clínica antecedentes antecedentes en la infancia si tiene historia adecuada de síndrome bronquial obstructivo en la infancia repetición si el paciente es usuario de algún bronco dilatador el examen físico la escultación en la escultación podemos hacer la inspiración y la aspiración escultar los dos tiempos respiratorios y pedirle al paciente que tosa para escuchar la aspiración forzada si la aspiración forzada hay o no bronquospasmo o sililancia y bueno si la historia clínica y el examen físico respalda el diagnóstico de asma le hacemos una espirometría con prueba de reversibilidad si el resultado respalda el diagnóstico de asma tratar para asma y las opciones si el paciente los síntomas no son característicos del asma antecedentes y pruebas para descartar el diagnóstico alternativo si se confirmó un diagnóstico alternativo tratar para el diagnóstico alternativo si no se confirmó el diagnóstico alternativo repita en otra ocasión o gestiona otras pruebas si se confirma el diagnóstico de asma tratar para asma si no considerar una prueba terapéutica para el diagnóstico más probable es decir vamos a tener pacientes que no van a tener toda la sintomatología así como nosotros queremos como la forma en la que nos vamos a dudar que es un paciente con asma vamos a tener pacientes así con poca sintomatología entonces le hacemos una prueba terapéutica del diagnóstico que creemos que sea más probable si yo pienso bueno puede ser que sea un asmático yo le inicio una prueba terapéutica para asma y si hay mejoría ahí vamos a investigar vamos a investigar para asma o investigar para el diagnóstico más probable en el cual estamos sospechando los patrones de síntomas respiratorios que son característicos las características le dijimos que son típicas y si los síntomas todos juntos están presentes de la probabilidad incrementa la probabilidad de que el paciente tenga asma entonces más de un síntoma de sibilancia dificultad respiratoria tos o presión torácica especialmente en adultos estos síntomas varían en intensidad por ejemplo el paciente el asmático que tose la tos tiende a ser más intensa por la madrugada o las tibilancias frecuentemente quieren aparecer más por la noche entonces este paciente dice que tiene un empeoramiento de sus síntomas por la noche entonces es un síntoma característico del asma o incluso si esos síntomas le obliga al paciente despertarse por la madrugada con falta de aire y tosiendo es una sintomatología característica lo que hablamos los síntomas que empeoran por la noche y temprano en la mañana esto también el paciente por la noche puede pasar bien y se levanta temprano en la mañana y tiene una crisis de tos o mucha sibilancia o presión torácica esta es la característica principal de los síntomas de los pacientes varían en el tiempo y en intensidad durante el día él puede estar asintomático trabajar o el niño se va a la escuela y lleva un día normal pero corre todo el día y después a la noche no puede dormir de la tos la noche se duerme y se despierta porque tiene mucha opresión torácica entonces varía en tiempo y también en intensidad y los desencadenantes que ya hablamos eran las infecciones virales principalmente los niños pequeños que se van a la escuela ellos son portadores de varios virus muchísimos virus y más cuando estamos en una temporada de invierno que es la temporada en la que más se exacerban estos niños porque hay una mayor circulación de virus estacionales y como se van a la escuela están todos juntos dentro de un aula entre ellos se pueden contagiar y se hacen cadenas hay un 30% más o menos de cada aula de cada 10 niños tres es asmático entonces alta es la incidencia de asma en nuestro país lo que van a disminuir la probabilidad de que los síntomas respiratorios sean debido al asma la tos aislada sin otro síntoma respiratorio hay la tos aislada o la tos crónica la tos crónica se define como aquella tos que tiene más de tres meses de duración y cuáles son las causas más frecuentes de tos crónica tenemos tres principales casos son muchas las causas pero las principales son el asma el reflujo gastroesofágico y el goteo post-nasal entonces si el paciente solamente tiene una tosecita sin efectoración sin otros síntomas y esa tos no tiene una característica no tiene una intensificación por la noche o por la madurez entonces probablemente otro tipo de patología producción crónica de escuto la producción crónica de escuto de por sí no nos puede diagnosticar asma porque hay muchísimas patologías respiratorias que producen escuto en forma crónica el paciente con EPOC el paciente con bronquiectasia el paciente con tuberculosis sin tratamiento las micosis pulmonares como vimos entonces hay un montón de enfermedades respiratorias que producción crónica de escuto no nos dice nada tiene que haber un conjunto de sintomatología esos síntomas tienen que cumplir ciertas características también dificultad para respirar tampoco de por sí la dificultad respiratoria sí que es multifactorial y tiene causas pulmonares y extra pulmonares de origen cardiológico renal un abdomen agudo quirúrgico te puede producir dificultad respiratoria por disminución de la expansibilidad de la caja torácica el propio dolor te produce dificultad respiratoria un dolor torácico puede ser debido a una patología pleural de rama pleural un dolor torácico asociado a dolores osteomusculares y disnia inducida por ejercicio con respiración ruidosa y acá cuando hablamos de disnia inducida por el ejercicio con respiración ruidosa esta respiración ruidosa se refiere a estridor entonces cuando tenemos un paciente con disnia después del ejercicio intenso con estridor probablemente se trate de una enfermedad de vías aéreas superiores a nivel de las cuerdas vocales la laringe entonces baja es la probabilidad de que ese síntoma sea debido al asma bueno entonces el comienzo de los síntomas generalmente la mayoría de los pacientes comienzan en la niñez y tienen historia de rinitis o eczema o historia familiar de asma o alergias en la familia eso es cuando tenemos este tipo de pacientes sin dudar probablemente ese paciente sea un asmático no hay tanto que pensar en otro diagnóstico alternativo tiene antecedentes tiene la carga genética tiene su factor de riesgo su alergia su rinitis entonces más broncoespasmo más sibilancia disna nocturna tos que se intensifica por las noches es un paciente asmático sin embargo no son específicas para el asma y no son vistos en todos los fenotipos del asma y eso es lo que nos hace un poquito difícil para diagnosticar el resto de los fenotipos porque tenemos el asma de inicio tardío que no tienen antecedentes de asma en la infancia o el asma con la obesidad no tienen este factor de riesgo asociado el paciente es obeso y tiene crisis de broncoespasmo entonces no tenemos que cerrarnos a los pacientes asmáticos con esta característica no más hay que también abrir un poquito el panorama para los otros fenotipos y cuando tenemos un paciente incluir la probabilidad diagnóstica asma al examen físico podemos tener examen físico normal en el momento de la consulta casi siempre realmente es normal el examen físico vienen o los niños o los adultos al consultorio porque tienen sus crisis de tos tienen sus sibilancias pero en el momento de la consulta de día la consultación puede ser normal puede ser normal o con la expiración forzada podemos escuchar alguna sibilancia de repente cuando le pedimos al paciente que tosa y escuchamos esa tos y cuando tose escuchamos la escultación la sibilancia también la sibilancia puede estar ausente en el contexto de una exacerbación severa de asma un paciente con un broncoespasmo severo que está muy disneico que puede estar incluso con cianosis distal con uso de musculatura accesoria con puede ya estar alterando un sensorio porque es debido al flujo aéreo que está severamente reducido por el atrapamiento aéreo que produce el asma entonces casi no hay no hay posibilidad de que el toras expanda y pueda expulsar todo el aire porque hay un broncoespasmo muy severo que atrapa todo el aire que entra dentro del parísmo pulmonar entonces también se le llama pecho silente cuando tenemos una ausencia de de sibilancias en estos pacientes claro que esto es una crisis de asma muy grave este paciente es para hacerle rescate de forma inmediata si es que no está desaturando y si es que no tiene alteración del estado de conciencia o si es que presenta uno de esos síntomas es un paciente que hay que intubar y hacerle broncohidratadores a través de su tubo retraqueal y ingresar a la unidad de cuidado intensivo entonces los criterios diagnósticos y esto es 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 similar para niños entre 6 y 11 años también es similar para adolescentes y adultos jóvenes tenemos la la historia de síntomas respiratorios variables como la sibilancia dificultad para respirar sensación de opresión torácica y tos y esto puede variar de acuerdo entre la escultura edad de los niños ya que ellos van a venir refiriéndonos sus síntomas ellos no van a venir decir no tengo silencio no tampoco no van a decir que está con dificultad van a decir nomás que tose mucho y siente que le aprieta el pecho o que su respiración hace ruido cuando se acuesta a la noche a dormir entonces se acuerda a cómo el paciente te refiere nosotros tenemos que tratar de traducir eso en lo que el síntoma la clínica en lo que está presentando generalmente más de un síntoma respiratorio los síntomas varían en el tiempo y en intensidad eso también es muy importante y lo que los síntomas a menudo empeoran en la noche a levantarse y a levantarse y que pueden tener factores desencadenantes como el ejercicio la risa alergeno aire frío y que pueden aparecer los síntomas o empeorar con las infecciones virgen ¿cómo nosotros vamos a preguntar esto? porque como están viendo el diagnóstico es casi por historia clínica 100% por historia clínica le preguntamos entonces al paciente ¿qué síntomas tiene? ¿qué que él siente? nos va a referir estoy con falta de aire me aprieta mi pecho es lo que van a escuchar más frecuentemente y preguntarle ¿vos te sentís esos síntomas empeorados por la noche o es más intenso del día? ¿por la noche vos no te despertás por falta de aire? ¿la tos no te despierta a la madrugada? hay pacientes que se despiertan la tos por tos ¿qué vos y a qué te expusiste? si es un paciente adulto le vamos a preguntar en dónde trabaja porque así como vimos la semana pasada esas enfermedades que estaban relacionadas a la inhalación de partículas de aves esos hongos que pueden transmitir esos animales esa zoonosis también en la hipersensibilidad en las vías respiratorias está asociada en la inhalación crónica de los pacientes que trabajan en los silos la inhalación crónica del polvillo de las semillas los pacientes que trabajan con aves de corral el antígeno el antígeno de la pluma de los aves también le puede desencadenar síntomas y un sinfín de enfermedades ocupacionales que pueden empeorar o desencadenar crisis en estos pacientes y en niños los niños que se exponen al aire frío o los niños que tienen antecedentes de alergia si su alergia es al polvo si su alergia es debido al polen si es debido a alguna mascota que hay en la casa o si en la casa en donde viven hay mucha humedad y hay mucho moho todo eso influye para desencadenar o empeorar esos síntomas entonces hay que hacer una investigación una interrogación exhaustiva en cuanto a eso en cómo vive qué hace a qué está expuesto vamos a ver incluso en pacientes mujeres que son peluqueras que trabajan con el formol y todos esos productos químicos que usan para el cabello que también pueden desencadenar sus crisis personas que trabajan en el área de limpieza que de repente inhalan esas sustancias químicas que se usan los productos de limpieza un montón de todo lo que se pueda inhalar y en una persona que es susceptible que tiene un factor que le predispone a tener asma va a desencadenar sus crisis con esos con esos los productos estar expuestos a esas esas sustancias y después entonces esto era la historia clínica la historia de los síntomas respiratorios y tenemos la limitación expiratoria variable de flujo aéreo confirmada es decir tenemos nuestra fecha clínica tenemos nuestra historia clínica el examen físico es altamente sugestivo y le hacemos su espirometría su espirometría puede ser una medición del del pico flujo o puede ser una espirometría directamente vamos a ver espirometría más adelante para que entiendan mejor pero para que manejen un poquito como es en el asma la espirometría primero tenemos la variabilidad excesiva en la función pulmonar documentada y la limitación al flujo aéreo documentada la variabilidad excesiva es la FET1 la FET1 es el volumen respiratorio forzado en el primer segundo este FET1 yo así para que entiendan porque siempre comparo con la fracción de eyección del corazón la fracción de eyección del corazón es la cantidad de sangre que el corazón puede expulsar en un tiempo el FET1 es la cantidad de aire que el pulmón puede expulsar en el primer segundo entonces si el paciente inhala un 500 ml de aire que es el volumen corriente normal y exhala solamente 200 ml ¿qué pasó? hay una obstrucción una patología obstructiva el paciente no está pudiendo exhalar el volumen corriente que él inhaló entonces hay una disminución del volumen respiratorio forzado en el primer segundo entonces si esta este volumen respiratorio es muy variable es decir yo le hago una medición a la mañana y tengo una FET1 de 60% le hago una medición al mediodía y tengo una FET1 del 90% y le hago una medición a la noche y tengo una FET1 de 50% entonces hay una variabilidad excesiva en ese FET1 ¿qué pasó? a la mañana a la mañana estaba obstruido al mediodía mejoró muchísimo probablemente estaba en su intercrisis y a la noche empeoró otra vez entonces hay una variabilidad entonces cuanto mayor sean estas variaciones es más seguro que sea el diagnóstico de asma porque es la fisiopatología de la enfermedad y la alimentación del flujo aéreo documentada es la relación entre FET1 y FBC disminuida normalmente en los adultos tiene que ser mayor a 0.75 a 80 y en niños tiene que ser mayor a 0.9 es decir esta es la relación FET1 FBC normal para adultos y niños si está por debajo de esos rangos estamos con una patología obstructiva documentada por espirometría que nos apoya nuestro diagnóstico clínico de asma y después tenemos la prueba de reversibilidad al bronco dilatador es decir yo tengo un paciente le hago una espirometría y mido su FET1 que está un FET1 de 50% le mido y veo la tasa la relación entre FET1 y FBC que tiene que estar disminuida sí luego le hago un salbutamol el bronco dilatador que se usa para hacer la prueba de reversibilidad y espero unos 15 a 20 minutos y le repito la espirometría y el FET1 de 50% pasó a 75% hubo una mejoría significativa entonces para decir que tengo una respuesta positiva al bronco dilatador en adultos tengo que tener una mejoría del FET1 mayor al 12% y mayor a 200 ml de la línea de base de la FET1 basal antes del bronco dilatador 10 a 15 minutos después de administrarle normalmente nosotros usamos 400 microgramos de salbutamol y en niños el aumento del FET1 mayor a 12% y acá es lo que quiero insistir un poquito en el adulto la mejoría es decir la variación tiene que ser en el FET1 de 12% y 200 ml si yo tengo una mejoría en el FET1 del 12% y contando en ml de volumen de aire tengo de 190 ml es un paciente que no tiene una respuesta positiva hasta que un paciente sin respuesta significativa al bronco dilatador tiene que cumplirse sí o sí estos dos criterios de 12% y mayor a 200 ml para que yo pueda decir que hubo una respuesta significativa posterior a la administración del bronco y dilatador en el niño con que mejore 12% ya es suficiente entonces la limitación del flujo aéreo el variable de flujo aéreo confirmada por espirometría es lo que más usamos nosotros no esta medición del pico flujo y todo es un poco más difícil debido a que la mayoría de nuestros pacientes no van a realizar como depende directamente del paciente y que él realice y que anote y que registre es muy difícil que nuestros pacientes se adhieran luego al tratamiento y menos hacen estas mediciones en sus casas aparte que tienen que tener un pico flujo se llama un aparatito que sigue solo para medir el FED1 todos los asmáticos deberían tener ese pico flujo pero algo que para Europa Estados Unidos nosotros no nuestros pacientes digamos que no tienen un cierto grado de escolaridad que no les permite tener ese digamos coeficiente para que puedan hacerse ellos mismos su medición de pico flujo porque esto es algo que el paciente tiene que hacer entonces nosotros a fines prácticos usamos más la espirometría que es una medición que la hacemos una vez al diagnóstico una vez a los tres meses y después periódicamente para controlar la función pulmonar porque estos pacientes asmáticos o con otra patología obstructiva cada vez que se exacerban o cada vez que tienen una crisis como conocida tiende a empeorar su función pulmonar es decir si mi paciente asmático tiene más de una o dos exacerbaciones al año su FED1 va a ir deteriorándose cada vez más si empezamos con un FED1 de 70% al final del año este paciente si es que tuvo más de dos preservaciones puede ir deteriorándose llegar a 60% o menos de acuerdo a la intensidad de los síntomas si es que se adhiero o no al tratamiento si el paciente está haciendo en forma la técnica correcta y todo eso entonces la medición del FED1 también nos ayuda a establecer el pronóstico de las patologías obstructivas y los diagnósticos diferenciales de asma vamos a ver muchas patologías con sibilancia y no todo lo que sibila también va a ser asma hay otros diagnósticos alternativos para tener en cuenta entonces dividimos estos síntomas estas patologías según el grupo etario en niños de 6 a 11 años en un diagnóstico diferencial del síndrome de tos crónico de la viabilidad superior y los síntomas van a ser estornudos comezón nariz instruida carraspeo cuerpo extraño inhalado es muy frecuente en este grupo etario los niños llevan a la boca cualquier cosa y inhalan accidentalmente y si ese cuerpo extraño va y queda en la vía aérea va a producir un efecto de obstrucción y ese efecto obstructivo va a producir sintomatología como tos silencio incluso dificultad respiratoria pero la aparición va a ser repentina de síntomas y jadeo unilateral el paciente va a estar con una respiración dificultosa y de aparición súbita entonces hay que sospechar de algo inhalado algo más agudo algo más crónico pacientes con bronquiectasia las bronquiectasias también producen sibilancias y las bronquiectasias son las responsables de infecciones recurrentes en la vía aérea porque hay una predisposición debido a una alteración en el paréntema pulmonar que predispone a la acumulación de moco y esa acumulación de moco sirve de caldo de cultivo para cualquier hermoso enfermedad cardíaca congénita la fibrosis quística la fibrosis quística que es muy frecuente en los niños luego tenemos un paciente de 12 a 39 años síndrome de tos crónica de la vía aérea superior disfunción de las cuerdas vocales bronquiectasias también fibrosis quística en este grupo etario enfermedad cardíaca congénita deficiencia de alfa 1-antitripsina deficiencia congénita y cuerpo extraño inhalado con menor frecuencia en estos casos el cuerpo extraño inhalado son personas que tienen paladares brotes silentarias y generalmente son pacientes convulsionadores los pacientes que convulsionan se caen en el piso y se rompen sus dientes y durante la convulsión puede bronco aspirar y eso llevar al bronco entonces el cuerpo extraño inhalado en ese contexto y en personas mayores de 40 años la disfunción de cuerdas vocales el EPOC es el principal diagnóstico diferencial en estos pacientes casi siempre va a estar el EPOC casi siempre está asociado a un antecedente a una exposición que generalmente es del tabaquismo pero puede también ser desencadenado por exposición a humo de biomasa como las famosas cocinas a leñas o a carbón que últimamente ya prácticamente está en desuso insuficiencia cardíaca en este grupo etario también es muy frecuente el paciente que sufre de insuficiencia cardíaca a la noche cuando se acuesta a dormir empleará la sintomatología porque el paciente está de punto dorsal y eso hace que aumente el retorno venoso le produce dificultad respiratoria tos incluso puede tener sibilancia en este paciente con insuficiencia cardíaca entonces hay que interrogar bastante bien y el examen físico nos va a orientar de si hay edema inferior incutación yugular la la semiología a la insuficiencia cardíaca entonces la sintomatología es muy similar pero el examen físico nos va a definir si es o no una insuficiencia cardíaca o un paciente asmado y bueno otras enfermedades bueno ¿cómo evaluamos el asma? una vez que ya diagnosticamos nosotros tenemos que saber si el asma está bien controlado si el asma no está controlado o si está parcialmente controlado si es un asma leve si es un asma moderada si es un asma severa entonces de acuerdo al nivel de control del asma y cuando hablamos de control del asma estamos hablando del control de los síntomas del asma de acuerdo entonces a ese nivel de control es la medida en que las manifestaciones del asma se pueden observar en el paciente y se han reducido o eliminado por el tratamiento es decir si yo tengo un paciente asmático en el que le estoy haciendo un corticoide inhalado y ese paciente con ese con ese tratamiento está sin sintomatología estoy con un asma bien controlado y es que el paciente está en tratamiento y tiene más de una o dos sintomatologías parcialmente controladas entonces cuando hablamos de control de asma estamos hablando del control de síntomas y evaluar el riesgo futuro de eventos adversos es decir cuanto más estable está mi paciente cuanto más asintomático está el paciente con el tratamiento menos probabilidad tengo de que ese paciente tenga un evento adverso eso se refiere a una exacerbación de asma y normalmente las reservaciones se evalúan en forma anual cuántas veces el paciente se exacerbó en un año entonces esto cuando hablamos de control del asma entonces hablamos de control de síntomas y este riesgo futuro de eventos adversos ¿cómo vamos a evaluar el control del asma? entonces control de síntomas siempre cuando el paciente viene al consultorio nosotros le preguntamos en el último mes en los últimos 30 días ¿tuviste algún síntoma? ¿tosiste por la noche más de una vez por semana? ¿tuviste que utilizar tu medicación de rescate en esta semana en las últimas cuatro semanas? ¿te despertaste por la madrugada con necesidad de usar tu aerosol para disminuir tus síntomas? entonces siempre en las últimas cuatro semanas ¿cuáles fueron los síntomas? ¿y si hubo una necesidad de utilizar medicación de rescate? en esos días tenemos que identificar el factor de riesgo para las exacerbaciones si es un paciente con limitación fija el flujo aéreo o efectos adversos y medir la función pulmonar que es la aspirometría dijimos que al inicio del tratamiento luego a los tres meses después a los seis meses y después periódicamente después de iniciar la medicación controlada y evaluar las cuestiones relacionadas digamos que el paciente está en tratamiento y en estos últimos 30 días el paciente sí tuvo despertares nocturnos debido a su sintomatología respiratoria el paciente en un mes usó todo un aerosol un un aerosol un salbutamol un spray tuvo que utilizar todo en un mes o en una semana hay pacientes que en una semana usan todo su aerosol que eso viene en 200 disparos que para usar si es que se usa en forma según necesidad en los pacientes que están bien tratados no tiene por qué determinar en una semana entonces preguntamos el paciente tiene ese antecedente entonces vemos está haciendo su tratamiento en forma correcta está utilizando su inhalador de la forma adecuada el paciente no usa su aerocámara usa su aerosol directamente coloca en la boca o el paciente se olvida de usar su medicación o como está sintomático y eso es lo que pasa más frecuentemente está sintomático y no ya no usa se olvida o deja porque se siente mejor y piensa que ya se curó entonces no usó su medicación una semana y después volvió a tener los síntomas muy intensos tuvo que volver a usar y así entonces evaluamos esas cuestiones que están relacionadas al tratamiento si el paciente se adhiera o no al tratamiento cuando le iniciamos el tratamiento nosotros le explicamos al paciente que por lo menos va a usar la medicación continuada el tratamiento de mantenimiento por tres meses y los controles son mensuales y el paciente no se adhiere no quiere usar su medicación usa una semana se siente bien abandonó o usa de forma inadecuada entonces ese los síntomas ese poco control de los síntomas está relacionado directamente con la técnica o la falta de adherencia al tratamiento entonces la principal causa de exacerbación y de asma nuestros pacientes siempre son por una mala técnica inhalatoria y porque hay una falta de adherencia al tratamiento tenemos pacientes diagnosticados ya que tienen su tratamiento así establecido por escrito y no hacen su tratamiento y ellos son los que se exacerban y la principal causa es esa falta de adherencia y su técnica deficiente después tenemos que evaluar las comodilidades porque de nada sirve que yo le trate su asma al paciente si el paciente es un paciente con rinitis o una rinusinus crónica tiene un reflujo gastroesofágico que no está tratado ¿cuál es el problema con el reflujo gastroesofágico y el pulmón? el reflujo gastroesofágico en nuestros pacientes produce microaspiraciones de ese jugo gastroesofágico de esas sustancias químicas y eso llega a las vías respiratorias bajas y produce como una neumonitis química o una hiperrespuesta bronquial entonces si yo no trato ese reflujo gastroesofágico este paciente nunca va a dejar de toser el paciente nunca va a dejar de tener sibilancia o broncospasmo por más de que yo le dé todos los medicamentos y las dosis más altas de medicamentos para tratar su asma porque yo no estoy tratando su comorbilidad hay que tratar la comorbilidad junto y la obesidad lo que hablábamos hace rato que tiene que bajar de peso el paciente para mejorar y a veces con el simple hecho de bajar de peso el paciente pasa de un asma severo a un asma leve entonces evaluar las comorbilidades amnidad del sueño depresión y ansiedad los pacientes ansiosos los pacientes con trastorno de ansiedad generalizada son pacientes que tienden a hiperventilar entonces ellos van a estar con dificultad respiratoria debido a esa hiperventilación y bueno entonces todos son evaluar al paciente como un todo siempre no solo mirar el pulmón solo ver bueno yo soy un homólogo a mí no me interesa su asma es el tratamiento y andate ver tiene reflujo gastroesofágico bueno pedirle una interconsulta con el gastroenterólogo para que le pueda evaluar o es obeso mandarle con la nutricionista orientarle al paciente porque el paciente no tiene por qué saber el paciente viene porque necesita ayuda y vos nosotros estamos para orientarle nosotros estamos para bueno aparte de que tienes asma señora también estás con sobrepeso hay que hacer un plan hay que tratar de bajar de peso incluso bajando de peso nomás vos podés tener una vida normal sin requerir usar una medicación suplementaria para tu asma entonces orientar al paciente para que pueda hacer una evaluación pueda pasar por los especialistas y que pueda hacer su tratamiento así en forma personalizada es lo que estábamos hablando doctora en algún momento usted va a subir todas las clases a la plataforma si no hay ninguna estoy tratando de buscar y de todos modos yo le mandé al compañero en su correo si pero como para tenerlo un poco más ordenado en la plataforma si voy a subir no te preocupes bueno entonces eso con respeto a la evaluación del asma en los adultos entonces el control del síntoma nivel de control del síntoma bien controlado parcialmente controlada y mal controlado en las cuatro semanas anteriores evaluar siempre las cuatro semanas anteriores si tuvo síntomas de uno de asma más de dos veces por semana si tuvo despertar todas las noches debido al asma y hubo necesidad de rescate para síntomas más de dos veces por semana y si hay una limitación para cualquier actividad de viola esto por ejemplo los pacientes no se dan cuenta principalmente en los niños quieren salir quieren correr quieren jugar en la escuela y no pueden porque corren todos son niños que de repente quieren jugar un fútbol y no pueden jugar porque se cansa mucho esto ellos no te van a referir nosotros tenemos que preguntar al paciente o un paciente adulto que ciertas actividades físicas no pueden hacer porque hacen y ya ya están con su dificultad para respirar están tosiendo entonces ellos automáticamente dejan de hacerlo pero ellos no 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 se dan cuenta que es una síntoma de su patología de bajo preguntarle siempre porque todos los pacientes asmáticos no tienen el porqué de tener una actividad una limitación de su actividad física ellos pueden llevar una vida normal como cualquier persona sana sin asma entonces cuando digo que es un asma bien controlado no tiene ninguno de estos síntomas parcialmente controlado tiene uno o dos de las anteriores y asma mal controlado es tres o cuatro de las anteriores y este mal controlado va a estar directamente relacionado otra vez con esas preguntas que tenemos que hacerle al paciente estás usando viento inhalador estás usando todos los días estás usando tu aerocámara cómo estás haciendo en cada consulta tenemos que decir a los pacientes que traigan su aerosol que traigan su aerocámara y es como un examen para ellos a ver mostrame cómo estás usando mostrame cómo estás haciendo y si hace más tenemos que enseñarle la técnica correcta cada vez que viene increíblemente van dos tres veces de consulta van a ver que los pacientes no hacen de la forma correcta su aerosol hasta que con mucha insistencia aprendan los pacientes espectacularmente bien se manejan con sus aerosoles asintomáticos y con buena adherencia bueno entonces un poquito más de la evaluación ya dijimos los síntomas diurnos los síntomas nocturnos si usa o no medicación de rescate y el nivel de actividad de la que deporte hobby tiene interés si ese niño quiere practicar algún deporte no tiene por qué estar de limitarse tiene que tener una vida normal los factores de riesgo futuros las exacerbaciones así que está expuesto a infecciones virales cuántos duran esos síntomas cuántos cuántos episodios tuvo ese paciente de su última consulta evaluar la función pulmonar y los efectos adversos y factores de tratamiento técnica inhalatoria solicitar al niño o al paciente adulto que nos muestre cómo usa su inhalador adherencia ver si realmente está haciendo su tratamiento de forma y las metas o preocupación acá generalmente los pacientes o las mamás de los pacientes vienen y dicen yo no quiero doctora que use ese aerosol porque ese causa necesidad ese causa acostumbramiento los aerosoles no son drogas que van a producir neurodependencia como ciertos otros fármacos en realidad ese paciente tiene una enfermedad crónica y la enfermedad hay que tratar así como la hipertensión para controlar la presión tiene que tomar su antihipertensivo el asmático para controlar su asma tiene que tomar su medicación y eso no significa que el paciente tenga una dependencia de medicamentos generalmente esas son las preocupaciones de los padres y de los pacientes que vienen a la consulta y las comodilidades otra vez el alérgico tratar estas comodilidades principales entonces evaluar cada consulta que nuestro paciente usa sin agregador la forma adecuada que puedan ver todos los días que no no usan no sé cómo no aprenden tanto lo explicamos y después vuelven al control y están haciendo todo mal todo al revés entonces tenemos que volver a explicarlo así es tener que inhalar atajar por 10 segundos la técnica correcta es usando un espaciador que inserta el aerosol en el extremo y una hoquilla entonces él se dispara el remedio sale en la aerocámara y el paciente tiene que inhalar inhala tiene que atajar su respiración por 10 segundos y exhalar esa es la técnica adecuada la técnica correcta para realizar el aerosoterapia por qué no se puede usar directamente esto porque el medicamento sale con mucha presión y velocidad y el medicamento impacta todo en la paríngia y es poca la cantidad de medicamento que llega en las vías respiratorias bajas entonces este espaciador nos permite a tiempo que el paciente pueda inhalar un 80% de la medicación para que llegue en la vía respiratoria baja es una técnica inadecuada estas son las aerocámaras disponibles para el tratamiento de pediáticos y adultos y bueno y la severidad entonces hablamos de asma leve moderada y severa cuando tenemos el asma la severidad del asma está evaluada retrospectivamente a partir del nivel de tratamiento que el paciente recibe es un asma leve es el asma que es mejor controlada con los pasos 1 y 2 del GINA el paso 1 y 2 del GINA vamos a ver después que el tratamiento influya pero son generalmente bronco y latadores o corticoides inhalados según necesidad asma moderada cuando ya tenemos que utilizar una cierta dosis de corticoides inhalados y beta 2 adrenérgico de acción larga en forma continua y asma severa tenemos cuando el paciente requiere el paso 5 del tratamiento es decir altas dosis de corticoides inhalados entre otros medicamentos para que el asma no se vuelva se vuelva no controlada es decir el asma severa puede ser asma severa controlada en el paso 5 todos los medicamentos del paso 5 o puede ser no controlada asma severa no controlada y cuando tenemos un paciente con asma severa no controlada y estamos en el paso 5 es el último ya del guina tenemos que volver a evaluar realmente está haciendo su medicación realmente está haciendo de la forma adecuada tiene una comorbilidad que no estoy tratando casi siempre se trata de eso casi siempre es mala técnica falta de herencia una comorbilidad que no está tratada entonces para el tratamiento tenemos meta la meta del guina son alcanzar un buen control de síntomas y mantener niveles de actividad normal como cualquier persona esa es la meta principal del tratamiento y minimizar el riesgo de exacerbaciones y la limitación fija del flujo a ver estos son los factores que van a generar un peor pronóstico en los pacientes con asma que no están haciendo el tratamiento adecuado entonces dentro del tratamiento tenemos principalmente los broncodilatadores los corticoides inhalados para el asma crónica para las exacerbaciones tenemos los broncodilatadores también pero le hacemos un rescate y las preguntas frecuentes los pacientes no me da taquicardia me produce dependencia puedo hacer nebulización puedo tomar en jarabe hay salbutamol en presentación en jarabe pero eso no sirve tiene que ser inhalado la medicación para el paciente asmático un montón de preguntas que tienen los pacientes a la hora de la consulta los fármacos los beta adrenérgicos tenemos la acción corta y la acción larga los broncodilatadores los broncodilatadores son los beta 2 adrenérgicos y los anticolinérgicos los beta 2 adrenérgicos de acción corta penoterol el salbutamol que es el medicamento que nosotros utilizamos con más frecuencia y las de acción larga el formoterol el indacaterol olodaterol y el salmeterol nosotros en Paraguay tenemos disponible el formoterol y el salmeterol lo que más usan otros países como Brasil Argentina ellos tienen disponibilidad el indacaterol y el olodaterol pero así como son broncodilatadores son broncodilatadores costosísimos entonces como nuestro problema siempre es la economía estos medicamentos son muy escasos a nivel de la farmacia del sistema de salud público la otra otro factor por el cual el paciente se sacerra mucho porque no puede comprar su aerosol entonces los más accesibles tenemos el formoterol y el salmeterol y es la presentación que tenemos para hoy los anticolinérgicos de acción corta y de acción larga del bromuro de patropio y de acción larga es el diotropio que son las dos formas de anticolinérgicos que tenemos disponibles la humectridin y el copironio son anticolinérgicos de acción prolongada que tienen otros países luego tenemos los corticodes inhalados la beclometasona la fluticasona la fluticasona la fluticasona y la huesonida la huesonida que tenemos forma inhalada tenemos con el dosificador inhalador que es la bombita el aerosol y es lo que más usamos huesonida y fluticasona luego los corticodes inhalados entonces el GINA 2021 van a escuchar quiero ya que se quede esto ya como grabado el manejo personalizado del asma porque hay que evaluar revisar controlar y ajustar siempre de acuerdo a cada paciente y de acuerdo al fenotipo de asma que vamos a tratar revisamos los síntomas si hay o no exacerbaciones la función pulmonar si el paciente está satisfecho con su con su tratamiento si está haciendo o no controlar confirmación del diagnóstico si es necesario síntomas sintomatologías y factores de riesgo modificables las comabilidades controlar la técnica inhalatoria y la adherencia y ajustar ajustamos el tratamiento si es que es necesario si hay un factor de riesgo y una comabilidad tratar la comabilidad estrategias no farmacológicas cuáles van a ser nuestras estrategias no farmacológicas por ejemplo la natación que se que se recomienda que practiquen los niños para desarrollar más la 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 vía respiratoria o hacer fisioterapia respiratoria rehabilitación pulmonar y asma desencadenada por medicamentos entonces no se trata solo de medicamentos es solamente darle su salbutamol y su corticoide inhalado y bueno y venir dentro de un mes es una evaluación multidisciplinaria del paciente entonces ¿qué pasó con el GINA 2019? en asma históricamente no como hace 50 años no se cambió el tratamiento desde que empezó el tratamiento de asma siempre fue usar salbutamol según necesidad para las disleves moderadas y se agregaba un corticoide inhalado con un beta 2 de acción larga en las moderadas severas y entonces el GINA en el 2019 con muchos estudios con evidencia ya nos recomienda el tratamiento solo con SABA es beta 2 de acción beta 2 adrenérgico de acción corta en sus siglas en inglés para el paso en adultos y adolescentes porque ellos ya nos recomiendan el uso de un salbutamol solo en el paso 1 se basó en la evidencia de que el tratamiento con salbutamol solo aumenta el riesgo de exacerbación y que agregar cualquier corticosteroides inhalados reduce significativamente el riesgo es decir el paciente que usa un salbutamol asmático que usa un salbutamol según necesidad tiene el mismo riesgo de desarrollar una exacerbación muy grave que una persona que no está usando un tratamiento ningún tratamiento para su baja porque un beta 2 de acción corta ustedes saben que el tiempo de acción del salbutamol es de 6 horas un medicamento muy bueno muy efectivo para las crisis actúa rápido pero tiene una duración muy corta y ese paciente puede volver a ser un bronco espasmo mucho más severo la primera crisis entonces debido a eso ya no se recomienda el tratamiento solo con el salbutamol para el paso 1 en adultos adolescentes entonces ¿qué es lo que recomienda el GIN ahora? que todos los adultos y adolescentes con asma deben recibir tratamiento controlador que contenga un corticoide inhalado el corticoide inhalado más usado es el budeson entonces en el paso 1 yo ya le agrego un budeson vamos a ver cómo queda el manejo del tratamiento los pacientes con asma leve todavía tienen riesgo de sufrir efectos adversos graves como les decía 30 a 37% de los adultos con asma aguda 16% de los pacientes con asma casi fatal y 15 a 20% de adultos que mueren de asma tuvieron síntomas menos de una semana en los 3 meses anteriores es decir eran pacientes con asma leve que estaban en tratamiento con salbutamol según necesidad y tuvieron estas complicaciones entonces como hace estas complicaciones esta evidencia a ellos bueno hay que darle una medicación muy controladora a los pacientes igual con asma leve están en el paso 1 del G ya dijimos lo desencadenante de las observaciones que son muy impredecibles incluso puede estar la sustancia en el medio en donde trabaja a ese paciente el salbutamol inhalado ha sido el tratamiento de primera línea para el asma durante 50 y esto recién en el 2019 se cambió bueno ya hablábamos del riesgo de tratamiento con salbutamol solamente estaba un poquito de evidencia otra vez ¿qué es lo que hace los corticoides inhalados? reducen el riesgo de muerte por asma porque va a tener una inflamación parece que así al leer y hacer una revisión suena tan lógico como ellos no pensaron eso hace 50 años ahora nosotros sabemos que el asma es una enfermedad inflamatoria crónica y que hay que tratar que el pilar fundamental para el tratamiento del asma son los corticoides inhalados o sea que ahora es tan lógico inflamación corticoides inhalados como antiinflamatoria tiene que tener un mantenimiento y estos corticoides inhalados reducen el riesgo de muerte por asma las hospitalizaciones y reducen las exacerbaciones entonces desde el 2019 eso en adelante se está usando ese nuevo tratamiento para las opciones de tratamiento entonces ¿cómo va a quedar el tratamiento después de estos cambios? en el 2021 para adultos y adolescentes tenemos dos opciones de tratamiento con dosis bajas de corticoesteroides inhalado y formoterol formoterol es un beta 2 agonista de acción prolongada como alivio es decir como medicación de rescate que es el enfoque preferido y la opción dos con el salbutamol salbutamol como aliviador como rescate que es un enfoque alternativo entonces el tratamiento según la última clasificación de Gina nos da dos opciones una opción y iniciar un controlador con corticoesteroides a bajas dosis y un beta 2 de acción prolongada en el paso uno y en el paso dos del tratamiento esa es la opción de la primera elección para el tratamiento actualmente para la es decir pude sonido con formoterol existe una una presentación del aerosol que trae junto estos medicamentos en un aerosol eso también es muy importante porque imagínense que viene el formoterol en un aerosol y viene el pude sonido en otro el paciente tiene que usar los dos aerosoles se olvida de uno no usa el otro entonces es mucho más fácil y es más cómodo para el paciente que venga los dos fármacos en un aerosol entonces el step uno y dos según necesidad bajas dosis de corticoesteroide inhalado y formoterol step tres paso tres bajas dosis de mantenimiento acá ya tenemos ya en forma constante ya no es más según necesidades de mantenimiento normalmente es de dos en doce horas por la mañana y por la noche en el step cuatro dosis media de mantenimiento y en el step cinco cuando estamos hablando del step cinco en el paso cinco y ya estamos hablando de un asma severa hay que agregar anticolinérgico de acción prolongada LAMA y hay que referir para notificar ese paciente para ver si va a recibir medicamentos inmunobiológicos o malizumab que son los nuevos medicamentos que se realizan en esta fase y considerar altas dosis de corticoesteroide inhalado con formoterol esta es la opción de elección pero Gina te da otra opción la segunda opción es utilizar su salbutamol según necesidad pero cada vez que usa su salbutamol tiene que usar su corticoesteroide inhalado es decir si yo tengo requerimiento de mi aerosol de mi salbutamol estoy con toque muy intensa o estoy con dificultad para respirar o tengo chillio de pecho uso mi salbutamol pero también debo usar mi corticoesteroide inhalado es casi lo mismo que es prácticamente solo que le da la opción al paciente de elegir si quiere o no usar una combinación de un corticoesteroide inhalado con un vetado ahorita son problemas luego en el paso 2 bajas dosis de mantenimiento de corticoesteroide inhalado en el paso 3 bajas dosis de mantenimiento de corticoesteroide inhalado asociado ya con un Lava Lava es agonista adrenérgico reacción prolongada y en el step 4 dosis medias de corticoesteroide inhalado Lava y en el step 5 igual igual que el antes bueno entonces esto es lo nuevo en el tratamiento para los pacientes asmáticos según el Lina del 2021 entonces tenemos dos opciones que son la primera opción lo que cambia es el paso 1 y 2 del tratamiento básicamente la primera opción tenemos los corticoesteroide inhalados con el formaterol según necesidad los dos medicamentos y en la segunda opción cada vez que usa su salbutamol que usa su corticoesteroide inhalado ¿por qué se prefiere esto para adultos y adolescentes? porque ya dijimos que el uso de las dosis bajas de corticoesteroide y formaterol como aliviador o de rescate reduce el riesgo de las exacerbaciones graves en comparación con los regímenes con salbutamol como alivio en un control de síntomas similar es decir los síntomas van a controlar van a estar controlados con esa medicación pero el riesgo de que ese paciente tenga una exacerbación de una crisis o un broncoespasmo severo es significativamente menor en comparación con el uso de un un salbutamol solamente entonces eso es la evidencia nueva por eso se cambió el tratamiento actualmente del GINA ¿cuáles fueron los otros cambios en asma leve? hay varias definiciones para asma leve y actualmente la definición según la última clasificación de GINA es el asma que se puede controlar bien con un aliviador solo o con corticostanol corticostanol inhalado a bajas dosis pero la gravedad no se puede evaluar hasta que el paciente haya recibido un tratamiento durante varios meses el paciente tenemos que ver cómo él va respondiendo a su tratamiento y tenemos que esperar por lo menos unos tres meses para ver si es un asma leve, moderada o severo el GINA otra cosa muy importante no distingue entre asma intermitente y leve persistente el asma intermitente nosotros sabemos que por fisiopatología es el asma que tiene menos de uno o dos síntomas al mes y el persistente leve es el que en la semana tiene uno o dos síntomas durante el día el GINA no distingue esa clasificación los pacientes con el llamado asma intermitente todavía tienen riesgo de exacerbaciones graves igual que el leve persistente porque es un paciente que tiene un asma crónica cuando hablamos asma intermitente lo que quiere darnos a entender es que bueno que por momentos el paciente tiene su asma el asma está ahí cualquier gatillo puede desencarnar una crisis muy grave por eso el GINA ya incluye un tratamiento controlador en esos pacientes intermitente y leve persistente para el GINA es igual bueno pero GINA planea revisar la definición de asma leve durante el 2021 probablemente esto vamos a tenerlo el año que viene cuando salga la nueva la nueva guía asma severa y no controlada asma severa dijimos que es el asma que requiere el tratamiento del paso 5 para controlar los síntomas o para que no se vuelva no se vuelva no controlada el asma severa entonces permanece sin controlar a pesar del tratamiento optimizado con dosis altas o que requiere altas dosis para evitar que se descontrole estamos en el paso 5 ese es el asma severa pero para decir que es un asma severa tenemos que nosotros primero evaluar si es un diagnóstico correcto de asma severa para no equivocarnos en dar una medicación y había sido nuestro paciente el único problema era que no tenía una buena técnica inhalatoria más del 80% de los pacientes comunitarios o una mala adherencia a la medicación o sea es decir el paciente está en el paso 4 del DINA y el paciente todavía no está controlando sus síntomas entonces yo le paso el paso 5 y ya estoy con un anticolinérgico de acción prolongada tiene su broncodilatador de acción prolongada su cuarticostero inhalado altas dosis y el paciente sigue con sus síntomas pero había sido el paciente no está adherido al tratamiento el paciente no está haciendo en forma correcta su tratamiento entonces es un mal diagnóstico tenemos que insistir primero en la buena técnica y en la adherencia a la medicación para decir que estamos ante el diagnóstico correcto también tenemos diagnóstico incorrecto de asma paciente con síntomas debido a condiciones alternativas ya vimos los diagnósticos diferenciales disfunción de vía aérea superior insuficiencia cardíaca o falta de estado físico y las comorbilidades y condiciones que van a complicar el tratamiento que van a condicionar nuestro tratamiento como el arrinosinusitis reflujo gastroesofágico hablamos de las comorbilidades tratar las comorbilidades junto con el asma y de la exposición a alergenos a gente sensibilizante o irritante en la casa ambiente de trabajo esto pasa frecuentemente en el asma ocupacional se llama una enfermedad que es debido a un alergeno o una sustancia que el paciente inhala en su trabajo orientar siempre alejar de la fuente porque muchos pacientes eliminamos la fuente y se cura su alma es decir mejora la sintomatología significativamente pero muchos pacientes la fuente es su sustento entonces recomendaciones utilizar protección adecuada para que pueda estar expuesto a su área de trabajo y orientación ¿cuál es la probabilidad de que un paciente tenga asma severa? es muy baja el 24% de los pacientes se manejan tienen buen control de los síndomas con alta dosis de corticoides inhalados o dosis media de corticoides inhalados más retados con estación larga asociada a corticoides orales 17% de los pacientes tienen una dificultad para el tratamiento del asma con altas dosis de tratamiento y pobre control de los síndomas y de esto solamente 3.7% de los pacientes son realmente son asmáticos severos son asmáticos que hicieron bien su aerosol tienen buena adherencia hasta que están con una altísima dosis de sus medicamentos tienen pobre control de sus síntomas pero tienen buena adherencia y buena técnica inhalatoria entonces realmente es muy bajo el porcentaje de pacientes con asma severa entonces el asma severa el GINAL lo que agregó fue los agonistas muscarínicos de acción prolongada o los anticolinérgicos de acción prolongada las recomendaciones para el LAMA como le llaman los anticolinérgicos de acción prolongada se han ampliado para incluir la combinación de una triple terapia LAMA asociada con un LAMA que es un agonista beta-adrenérgico de acción larga cortico es inhalado si el asma no se controla de forma persistente a pesar de esta asociación es decir si no tenemos un control con esta asociación le agregamos un LAMA y hacemos una triple terapia inhalatoria lo nuevo de Gina también es que agregar un tiotropio en un inhalador separado a niños mayores de 6 años antes era hasta la edad era mayores de 12 años la nueva clasificación ya dice que los niños mayores de 6 años pueden usar un tiotropio el tiotropio es un anticolinérgico de acción prolongada y la triple combinación en mayores de 18 años como las opciones son la reclometasona formotero el hipofilronio son las opciones terapias la triple terapia entonces en niños mayores de 6 años agregamos un LAMA o tiotropio en un inhalador separado y en personas adultas de mayores de 18 años la triple combinación y esto que es muy interesante también que apareció este año en el GINA que es el uso de la citromicina la adición de la citromicina 3 días a la semana es decir en un esquema de usar citromicina lunes, miércoles y viernes es una opción para considerar después de la derivación a un especialista si tenemos un paciente asmático que está en el step 5 un paciente con asma severa que ya está con su triple terapia igual tiene todavía síntomas se puede agregar la citromicina en 3 días a la semana como tratamiento crónico en estos pacientes reduce significativamente las exacerbaciones en pacientes que toman dosis alta de corticos que ven inhalados no sirve para pacientes que toman dosis media de corticos que ven inhalados no hay pruebas no hay todavía estudios que no sustente el uso de la citromicina en este grupo de pacientes pero sí en pacientes en el step 5 con altas dosis corticoesteroides inhaladas ¿cuál es la función de la citromicina? no es como antibiótico no me interesa tratar las bacterias inhaladas más bien tiene un uso actualmente como inmunomodulador la citromicina entonces podemos usarlo tres días a la semana y eso ya hay evidencia también en pacientes con bronquietasia en pacientes con nepotlomíticos la citromicina últimamente es un fármaco que se está usando como inmunomodulador entonces es algo muy interesante porque también ahora en asma podemos utilizarlo en ese contexto en ese grupo de pacientes que como vimos es muy escaso un 3.7% de los pacientes no más van a tener asma severa y la terapia biológica complementaria la introducción del homalizumab mioprolizumab del ralizumab dufilumab tenemos estas están bien establecidas las indicaciones están bien establecidas para Europa y Estados Unidos el homalizumab se usa en urtitaria idiopática crónica en pacientes con poliposis nasal que tienen asma también medepolizumab síndrome hiperosinofílico granulomatosis osinofílica con poliesteitis que es un tipo de vasculitis y verduralizumab no hay indicaciones adicionales el dufilumab genocinocitis crónica con poliposis nasal y dermatitis atómica entonces esto se agrega para el tratamiento de las conmovilidades en el tratamiento en el step 5 un paciente con asma severa y eso entonces para evaluar bien la asma control test según la guía española de manejo de asma tenemos que efectuar siempre las preguntas para determinar el nivel de control volviendo a lo básico lo que más frecuentemente nosotros vamos a ver son pacientes con asma leve y asma moderado entonces preguntar bien para determinar el nivel de control de síntomas anamnesia específica sobre ritmitis y efectos secundarios del tratamiento exploración física básica que incluya la explotación pulmonar medir o registrar la función pulmonar la espirometría revisar el tratamiento farmacológico y el nivel de cumplimentación que está realmente haciendo su medicación educación cada vez que el paciente viene a la consulta nuestro trabajo aparte de ser ofrecer dar un diagnóstico y hacer un tratamiento es educarle a la población porque es la única forma de que el paciente pueda tomar conciencia sobre su patología y hacer la medicación de la forma correcta conocer las preocupaciones y expectativas de los pacientes tenemos que llegar a un acuerdo con los pacientes muchos pacientes yo quiero usar este medicamento bueno vamos vamos a negociarlo hoy en día como ustedes saben los pacientes no es más como antes que el médico le da una receta y el paciente se va y cumple eso a rajatabla él inclusive agarra tu receta y se va a otro médico y le pregunta si está bien y así entonces tenemos que llegar a un acuerdo porque el paciente también la decisión del paciente influye mucho para que pueda hacer su tratamiento determinar el nivel de gravedad del asma y ajustar el tratamiento lo precisa en cada control inclusive si el paciente se mantiene muy estable durante tres meses con la medicación incluso podemos desescalar es decir que el paciente no va a estar en el step 4 siempre el paciente es dinámico el asma es una patología dinámica puede estar hoy está en el step 4 mañana puede estar en el step 2 y después a fin de año el paciente ya está en el step 1 porque está haciendo muy bien su tratamiento su asma está muy bien controlada entonces reajustar siempre el tratamiento uno puede pasar al step 3 otra vez y así es algo dinámico y por eso las consultas y el seguimiento es de por vida en estos pacientes y establecer una nueva cita de control futura si el paciente está muy estable puede venir en tres meses si vos querés evaluar la respuesta a su médica si le cambiaste su medicación quiere evaluar su respuesta le consultas le citas para dentro de un mes porque el asma vemos que se evalúa en forma retrospectiva en las últimas cuatro semanas entonces siempre el control de los un mes y a los tres meses o a los seis meses de acuerdo al nivel de control de los cinco bueno eso es todo con respecto al asma un poco largo lleno de conceptos nuevos realmente el gimna este año cambió muchísimo la parte del tratamiento no les no les quiero apabullar con los nombres de los medicamentos y las dosis solamente quiero que sepan en el step 1 que tengo que usar el step 1 y 2 ahora el punto corticoide inhalado más formoterol en el step 3 y 4 corticoide inhalado a dosis media con formoterol en el step 4 y así qué es lo que hay que usar cuáles son las opciones terapéuticas y qué es lo que se agregó finalmente en el paso 5 cuáles son los medicamentos nuevos que tenemos para el tratamiento del asma la citromicina que es algo muy novedoso que está apareciendo ahora y nada alguna pregunta hasta acá espero que no se hayan dormido todo hoy doctora próximo viernes examen hasta asma hasta asma ok esta tarde ya voy a cargar las clases en la plataforma para que tengan y puedan mirar ya el fin de semana bueno vamos a hacer nuestras preguntitas entonces los fenotipos más frecuentes asma bronquial excepto asma alérgica no alérgica de inicio tardío asma con limitación reversible al flujo aéreo asma con obesidad cuál es el excepto acá muy bien los cinco fenotipos de asma son asma alérgica no alérgica de inicio tardío y asma con limitación fija al flujo aéreo que dijimos que era debido a la remodelación remodelamiento bronquial y el asma que no obesidad las variaciones del flujo aéreo son a menudo desencadenadas por factores tales como exposición a alergia en los cambios climáticos inspecciones respiratorias virales todas las son en ganado por el ejercicio alergia no irritante cambio climático inspecciones respiratorias virales sustancias químicas inhaladas con aire contaminado muchos factores pueden desencadenar el pilar fundamental para el tratamiento del asma es cortico de esteroides beta 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 acción corta acción larga cortico de inhalados lama con que hayan aprendido y he captado este concepto hoy es demasiado importante cuando tienen un paciente con asma no es darle su salbutamol tienen que darle un cortico esteroide inhalado junto sí o sí y si es posible combinado con un formoterol los cortico esteroides inhalados es un pilar fundamental porque es una enfermedad inflamatoria crónica que se trata con un cortico esteroide inhalado como antiinflamatorio inhalado super el asma severa es el asma que permanece sin controlar a pesar del tratamiento optimizado con dosis altas de cortico esteroides inhalados más beta beta acción larga que se trata Y el asma severo es el que permanece sin controlar a pesar del tratamiento optimizado con dosis altas de particular inhalado y lava o que requiere altas dosis para evitar que se descontrole. Muchos pacientes con asma pueden alcanzar un buen control de los síntomas con mínimas preservaciones con el tratamiento controlador regular. Algunos pacientes no alcanzan ambas metas, inclusive con la terapia máxima en algunos pacientes, esto es debido a un asma severo verdaderamente refractario. Entonces, la respuesta es a largo. Es verdadero. Sin controlar a pesar del tratamiento optimizado con las dosis altas de corticosteroides. Entonces, lean bien asma severa, control de asma, los pasos para el tratamiento del dina, cuáles son los fármacos nuevos para el tratamiento del asma severa. No vamos a insistir tanto en asma severa porque asma severa es lo menos frecuente. Teníamos que saber asma moderada y asma moderada. Y los factores de riesgo, las comorbilidades, cuáles son las comorbilidades asociadas más frecuentes y eso. Entonces, el próximo viernes tenemos tuberculosis. Todo lo que insistimos en una clase sobre tuberculosis, para cocido micosis, vimos las neumonías, todas las neumonías, el tratamiento del paciente joven, cuáles son los fármacos más frecuentes. Y las infecciones en pacientes inmunosuprimidos, cuáles son los fármacos más frecuentes. No vamos a insistir tanto en tratamiento. Y asma. Asma, ahí tienen que leer súper bien. Bueno, con esto terminamos. ¿Hay alguna pregunta ahora? ¿Hay alguna pregunta ahora? ¿Hay alguna pregunta ahora? Doctora. Por ejemplo, si el paciente estaba antes solo con su salbutamol, pero estaba controlado y tranquilo, no pasa nada. ¿Y qué están haciendo? ¿Están modificando para el corticoidinalado a sí mismo? ¿O están dejando y esperando que tenga algo para que modifique después? Y esa es la opción del GINA. Te da dos opciones. Una opción era ya, la primera opción, la elección es utilizar su corticoidinalado junto con el formatorial según necesidad en esos pacientes leves, pacientes intermitentes. Y la otra opción es seguir usando su salbutamol según necesidad, pero cada vez que usa su salbutamol, que usa su corticoidinalado. Esa es la opción que nos da hoy el GINA para el tratamiento del asma leve e intermitente. Otra pregunta. Entonces, nos vemos el próximo viernes. Gracias. Gracias.